En este World Mobile Congress tenemos dos grandes lanzamientos. Uno es nuestra tablet Z4, una tablet que creemos que vuelve a superar los límites que nosotros nos habíamos impuesto en cuanto a peso, en cuanto a delgadez. Y un producto que es nuestro héroe de gama media para el 2015, que es el Xperia M4 Aqua. Entonces, los dos productos que estamos comunicando son nuestra tablet Z4 y el Xperia M4 Aqua. El M4 Aqua, como te comento, es un teléfono de gama media, que en México podemos hablar de gama media cuando están productos que están en el rango cercano a los 5.000 pesos. Creemos que es un producto revolucionario para el segmento en el cual lo estamos lanzando, que tiene muchísimas las características de los flagships que hay en el mercado. Se suma el aspecto de que es nuestro primer producto octa-core. Sin embargo, tiene un nivel de precio muy accesible para el público mexicano. En el caso de la tablet Z4, estamos hablando ya de un producto de altísima gama, muy sofisticado, con un display de 2K. Va a ser la tablet más delgada del mercado y más liviana. Solo 389 gramos para la versión Wi-Fi. Con lo cual creemos que estamos, digamos, hablando de distintas franjas del mercado, pero en ambos casos con productos súper atractivos. Y el lanzamiento de un producto héroe de gama media no es que sea un cambio de estrategia, sino que realmente es fortalecer un segmento que vemos que está creciendo muchísimo. Entonces, no necesariamente están relacionados ambas decisiones entre sí. El Z3 permanece como producto flagship nuestro, porque es un producto que a nivel especificaciones y rendimiento está todavía por encima de los flagships de la competencia y lo vemos vigente. La nueva serie de productos, tanto el M4 Aqua como la tableta Z4, tienen directamente una entrada para la carga vía USB, que no requiere ser tapada para sumergirse bajo agua. Creo que los sensores han llegado a un nivel ya de sofisticación y precio accesible, que permiten que casi cualquier actividad de la vida sea monitoreada por un sensor, que esa información se capture y que pueda, a través de una aplicación, ser procesada para darnos información relevante, para tomar decisiones, para saber cómo nos va en la vida, qué tan sano comemos, cuánto nos movemos. Entonces, esto es algo que Sony definitivamente está en el corazón de esto y Sony no es una marca que va a apostar a pelear en segmentos comoditizados. Entonces, definitivamente, lo que pueden esperar nuestra marca es productos con la última tecnología, con lo mejor, no necesariamente peleando los precios más bajos, pero sin duda fuertes en la investigación, en desarrollo y en seguir trayendo novedades. Con lo cual, mi mensaje muy contundente es que la categoría de telefonía móvil es una categoría muy relevante para la compañía y todos nuestros consumidores se pueden quedar tranquilos de que van a seguir teniendo teléfonos Sony para rato. Realmente, Sony es, evidentemente, la autoridad en sensores fotográficos. Entonces, entendiendo que hay una tendencia de muchos segmentos, especialmente, yo diría, de segmentos de adolescentes y gente de menos de 30 años, de darle mucha relevancia a la cámara frontal, entonces hemos, de alguna manera, capitalizado esto y lo estamos incorporando al line-up. Entonces, en México ha funcionado súper bien un teléfono que actualmente estamos vendiendo, que es el T2 Ultra. El Xperia T2 Ultra, de alguna manera, toma esta tendencia de los jóvenes de querer pantallas grandes, una buena cámara de selfie. Entonces, esto lo van a ver también replicado en el line-up de este año.